Y mire, mientras tanto en Celaya, en Guanajuato, sujetos armados ingresaron a un domicilio en la colonia Progreso Solidaridad y atacaron a una familia. Desafortunadamente, el padre y la madre perdieron la vida, mientras que sus dos hijos menores están lesionados de gravedad. De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres llegaron en un vehículo e ingresaron a la fuerza a la casa para disparar en contra de la familia y después huir. La Fiscalía del Estado ya investiga los hechos.